Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Decídete pa' ver si te vas, yo también te doy mi amor